Te besó con la mirada, con su olor te conquistó A verte con una presa, bailando se te acercó Y se perdió en tu desnudez Y te vestiste sola, baby Él nunca murió, quisiste creer Y solo en tu cama, olvidas que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseabas Aunque vuelva diciendo que a mí te extraña Nunca da la talla, olvidas que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de que un día lo deseas Nunca te extrañarás Olvídate de que un día lo deseabas Olvídate de su transmisión Olvídate de que un día lo deseabas Gracias por ver el video.